Presten atención a esta historia que ocurre en nuestras ciudades, es una historia que está ocurriendo. Adelante Karina, te vemos, dale. Muchas gracias Lagarto. Recién mencionaban la preocupación que hay por la gran cantidad de casos que se han encontrado de coronavirus allí en el hospital italiano. Nosotros estamos aquí con Francisco Díaz, cuya mujer está internada allí en ese hospital por un problema renal, por un cólico renal y que después, bueno, tenía que ser operada por cálculos renales. La cuestión es que ella sigue en el hospital, le hicieron el hisopado y dio negativo, pero imagínate la preocupación de su marido, ¿no? Que está aquí, ha venido al móvil, muy preocupado porque quieren que, obviamente, que la deriven a otro hospital y que la operen porque ella sigue con muchos dolores. ¿Así es Francisco? Sí, buenos días Lagarto, sí. Así es, ella la operó, la internaron el miércoles mediodía, el miércoles a la noche le hicieron el hisopado, y el viernes a la mañana me habló el doctor, jefe de urología Quintana, que le iban a traer a mi mujer para operarla. Todavía estamos esperando y el doctor Quintana y ninguno del equipo, desde el día de allá arriba, por lo menos que vaya a ver si sigue viva o para que le den indicaciones a la enfermera para que le pase calmante. Ah, no, si no había nadie que le pase calmante porque dice que no había ninguna indicación ahí. Yo entiendo, tu esposa tenía un turno para operarse y, bueno, obviamente, después transcurrió todo esto del coronavirus y, literalmente, tu esposa quedó adentro, sin la atención médica necesaria, sin la operación y sin la asistencia. Sí, Lagartona, ella no tenía un turno. De la sala fría, el día miércoles, el mediodía, la pasaron al quinto piso, pero no tenía turno. Calcula, desesperante los gritos que ella tenía porque hasta el morfina le pasaban y no le decían nada. Entonces, como quien dice, quedó enganchada del miércoles al mediodía y era el miércoles a la noche y le hicieron el hisopado. Y del jueves, y del jueves a la mañana, que la vio el médico, hasta el día de hoy, no fuimos a nadie a verla. Así que no sabe si se ha muerto, si está viva, si está mejor, si empeoró su situación. Entonces, y eso que yo pago a la obra social del italiano, ¿eh? Ahí pago a la obra social del italiano. Está bien. Disculpame un segundito porque creo que hemos podido contactar con Norma, que es tu esposa que está allí dentro del hospital italiano. Norma, ¿usted me escucha? Buen día. Sí, lo escucho bien, señor Laberto. Estoy acá. Ah, ¿cómo le va? ¿Cómo se siente, Norma? Y me siento como abandonada acá. Yo vi, yo, el día martes me di un cólico y vine acá al hospital con un cólico rena, me hicieron una ecografía. Tengo un suero que teóricamente el médico el jueves me dijo, ves que te van a pasar dos por día. Hace dos días que tengo un frasco acá puesto que ni pasa ni nada. No sé qué es lo que está pasando acá. Pero ¿no hay personal médico ahí adentro del hospital que pueda asistirla, que pueda atenderla? No sé si hay o no hay, pero acá no ha venido nadie. ¿Usted en qué piso está? ¿En el quinto piso? Ahora, hasta ayer estábamos en el quinto piso. Anoche nos trasladaron a todos al primer piso. ¿Y quién, Norma, perdón, Norma, buenos días, ¿y quién te puso el calmante? La enfermera. O sea que hay algún servicio que está dando vuelta, tratando... Debe ser que sí, yo no lo he visto, pero debe ser que sí. ¿Enfermeras tampoco fueron más? Y los enfermeros, usted llama y se cansa de llamar, ya voy, ya voy, ya voy. Y viene cuando ellos tienen ganas. Y hay muchas, usted ha visto que hay muchas personas que están en la misma condición que usted, que están internando. Al lado de mi cama, hay una señora que no se puede mover, pobrecita. Gracias. Y que lo estoy haciendo yo, yo le pongo la chata, yo le lavo la cola, porque si le ponen la chata, usted la llama y les dice, ya terminó, pobrecita. Y ahí la dejan una hora hasta que ya se acuerda, vienen y le lavan. Esta mañana estaba con vómito. Y bueno, después al rato, habrá pasado 45 minutos, vinieron y le pusieron un... De decir que le han dado un reliberán por vena, no sé. Pero acá la verdad es que la atención es malísima, malísima, malísima. Bueno, vamos a averiguar a ver qué es lo que sucede. Obviamente que el hospital está pasando por, está atravesando por una situación delicada. Ha sido, no digo que clausurado, pero está en observación por el tema del coronavirus. Pero ustedes están en una zona blanca y debieran ser atendidos, supongo yo. Deberíamos tener una buena atención. No sé si tendrán la capacidad de operarlo, pero por lo menos de... O derivarlo. ...atenderla hasta tanto, claro, o derivarlo a otro lado, hasta tanto se sepa cómo queda ese nosocomio. Que supongo yo, no sé, doctor, cómo quedan estas situaciones. ¿Deberá ser una cuarentena la zona, por lo menos, afectada? Absolutamente sí, todos los que han estado adentro tienen que hacer cuarentena. De todas maneras, sería bueno, Lagi, preguntarle a Norma, primero, el hisopado de Norma dio negativo. Sí, dio negativo. Ella no tiene coronavirus, pero lo mismo, obviamente, por estar en la zona de peligro, digamos. Porque ella está en una parte blanca del hospital, pero está en una zona roja que es el propio hospital. O sea, tiene que entrar en cuarentena. Y la señora que está al lado tuyo, Norma, ¿también la hisoparon y dio negativo? Sí, sí, nosotros estamos en negativo. Bueno, por eso, habrá que ver ahora, habrá que ver ahora cómo se hace para trasladarla a ella a algún lugar donde pueda ser intervenida. ¿Cómo estás del cólico ahora? ¿Cómo estás de tu riñón? Sí, con los calmantes voy tirando, pero tampoco es una solución. ¿Y el suero es importante para diluir los cálculos? Yo he cerrado, no le digo que me han puesto un suero hace dos días. Hoy va a ser dos días y medio que tengo el mismo frasco de suero puesto acá arriba. Norma, y hasta el momento, hasta que sucediera todos estos hechos que son desagradables, ¿cómo era la tensión ahí? ¿Cómo te estaban atendiendo en el italiano? Nunca fue buena, nunca fue buena. Mi marido les puede contar que he venido a la guardia con él con 400 de diabetes y me he pasado la noche sentada ahí abajo hasta que se le venga. Para mí, para mí, a otros les habrá sido buena, para mí no. Mire, yo vine con este problema del cálculo, vine hace 20 días atrás. Me atendieron en la guardia, después de haber esperado, vine con un cólico después de haber esperado una hora. Me atendió una doctora sin hacer mecografía ni nada, me dijo que tenía problemas intestinales. Me dio unos remedios y me mandó a mi casa. ¿Y qué era que tenía? Un cálculo atravesado en la uretra. Así que mire cómo sería la tensión. Bueno, Norma, vamos a tratar de averiguar, vamos a tratar de averiguar qué es lo que sucede, tratar de buscarle alguna, todas las cosas tienen alguna explicación, algunas comprensibles y otras no comprensibles, algunas justificables y otras injustificables. Vamos a ver si le encontramos, encontramos alguna explicación fundamentalmente o una solución para que la atiendan a usted y al resto de las personas que están allí. Sí, le agradezco que nos haya atendido y por favor cuídese, ya vamos a intentar nosotros ver de qué manera podemos aportar un granito de arena para que usted se sienta mejor. Le mandamos un abrazo grande. Gracias, igual muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias por haberme escuchado. Sí, no, por favor. Karina, el señor tiene algo para decir ahí. Sí, escúchame, Lagarto, ¿cómo será de buena la tensión? Yo no quiero desperticar a nadie. ¿Cómo será de buena que yo venga en noviembre, no me acuerdo si noviembre o octubre, con 450 de diabéticos, yo soy diabético? Diabético. Sí, diabético. Me ficharon en la guardia, dos horas y media esperé, escucha lo que te voy a contar, Lagarto, dos horas y media esperé y después cuando me hacen pasar a la sala para revisarme en la guardia, me atiende una señora y me dice, disculpa, yo no soy doctora, yo soy enfermera. Mira, me manda el doctor porque no te puede atender, quiere que te haga un diagnóstico y voy a ver qué te puede pasar para que se te baje la diabetes. ¿A vos te pares? Y eso que pago, Lagarto, ¿eh? No voy gratis ahí. Y no pago ni el PAMI ni el IPANI, pago la obra social del italiano. Ah, eh, Ariston. No, me parece... Y esto que están haciendo con mi mujer, recién te lo pregunté, me parece que un abandono total de personas, ¿eh? Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a averiguar, vamos a ver qué es... Sí, Karina, vamos a averiguar a ver cómo está la situación ahí en el hospital. Sí, 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 doctor. Me parece también que, también lo decía con mucho Tino, en este momento, digo, la situación del hospital está, me parece, desbordada. Están desbordadas, sí. Creo que hay que, alguien tiene que tomar el comando de eso, decidir qué y cómo poder solucionar esas cosas, pero está desbordada por la situación, ¿no? Ha sido una situación bastante complicada. Sí, sí, seguro. Bueno, nos comprometemos a averiguar, este amigo, a ver qué es, fundamentalmente, qué solución hay para su señora. Vamos a tratar de averiguar qué es lo que sucede y, en términos generales, qué es lo que está sucediendo ahí en el hospital. Le agradezco la gentileza de haberse acercado con nosotros, a nuestro micrófono. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias por atenderme. La verdad es que alguien me escucha y te agradezco a vos y a la movilera acá. Gracias, muy amable a todos. Bueno, no, por favor, por favor, a tus órdenes. Bueno, vamos a averiguar, a ver qué sucede. Como yo decía, hay cosas que seguramente tienen alguna explicación. El nosocomio está pasando por un momento complicadísimo. Complicadísimo y hay que ver qué ha pasado con este hecho en particular, que merece ser atendido. Urgente porque es dolorosísimo, ¿no? Cálculo. Claro, este es el que conocemos, a lo mejor hay dos o tres más, o no sé cuántos habrá. Pero por lo menos sabemos que hay algún grado de preocupación en algunos pacientes. Bueno, muy bien.